Uruguay En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado ne Si están para mi vidas quiero a tu familia Enhorabuena Te valió la entidad Valió la entidad Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para mi vidas quiero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo andar Y ser más yo De nuevo yo Y por manera Mi ilusión Y mira si te quiero Mi amor Me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer ¿Cómo dice? Lo que era necesario para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado ne Están para mi vida Es que tenías que ser mal Porque valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladoneta, están para vivirla, espero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Verdad te digo que valió la pena, estar contigo amor Porque tu eres una bendición, no tengo duda de mi deusión Verdad te digo que valió la pena, estar contigo amor Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento, mujer ¡Vamos, madre! ¡Vamos, madre! ¡Oh, hey! ¡Es amor, hein! ¡Ay! Bueno, los que están sentaditos, ¡vamos! ¡Come on! ¡Come on! ¡It's time to dance! ¡We're just getting warmed up! ¡Ja! ¡Ja! ¡One, two, three, four! ¡Hol! ¡Ah! Señores y señores, this is just getting started It's going to be a great evening And como decía Celia, my English is not very good looking